Damos gracias al Señor por todos y cada uno de los hermanos y hermanas que estamos aquí compartiendo esta fiesta. Los niños, los jóvenes, los adultos, las autoridades, las banderas de nuestras instituciones. Cada uno de nosotros, las familias de esta comunidad de Huinka, es hermoso poder estar todos reunidos en torno a nuestra Madre y compartiendo este hermoso regalo que el Señor nos ha dado, que es la Misa. La Virgen del Carmen nos remonta y nos hace pensar en el Carmelo, este monte, que ustedes deben saber porque la tienen de patrona, que es un monte que está en Tierra Santa. Esta mañana hemos conocido la noticia de un conflicto armado muy grande que se está teniendo allí en la Franja de Gaza y en la zona limítrofe de Israel, con muchos muertos ya. Una persona parece nacida en Río Cuarto también, están diciendo los medios que vivían en aquella zona. Por eso tenemos que orar por la paz, orar por la paz no solo en Tierra Santa, en la Franja de Gaza, sino también orar por la paz en Ucrania. Sabemos que los conflictos armados son muchos. Por ahí el Papa Francisco suele decir que estamos viviendo una guerra mundial así en pedazos, porque son muchos los lugares del mundo donde están padeciendo el flagelo de la guerra. Por otra parte, a nosotros que vivimos tantas dificultades en nuestra patria, esto nos hace recordar y agradecer el don de la paz. Nosotros tenemos muchos problemas, pero no estamos viviendo una guerra. Por eso damos gracias al Señor y a la vez que damos gracias, oramos por aquellos hermanos y hermanas para que se consolide la justicia y la paz en aquellas zonas. Y también rezamos nosotros por nuestras intenciones, las de esta comunidad y no solo esta comunidad, sino las de toda nuestra patria. Decía la lectura que escuchamos del Libro de los Hechos, que después que Jesús subió al cielo, dice al final, los apóstoles íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús y de sus hermanos.